La edición más de la tienda de la calle, estamos aquí nuevamente con el deseo de poder apoyar a las personas con necesidad del poniente sobre todo y tenemos varios servicios en los cuales estamos brindándoles asesoría legal como también ropa, comida, ayuda médica como también en el área de terapias, masajes, como también tenemos el área de lo que es librería y también tenemos ahí el área de lo que es corte de pelo en el cual mucha gente está siendo beneficiada con esas actividades que estamos haciendo esperamos que sigamos contando con el apoyo de la sociedad y gracias porque algunas personas nos han apoyado siempre están listos para apoyarnos y también quiero comentarles nuevamente vamos a tener otro evento el 3 de diciembre en lo que es reservas territoriales, ahí vamos a estar apoyando a toda la gente que está ahí de bajos recursos también